¿Qué falta fuera del área? Empujón. ¡Ahora Velar! ¡Gol! ¡Tel Deportivo Municipal! A los 25 minutos del segundo tiempo Ovelar le cambia la dirección a ese balón llegaba la disputa Espinosa quien logra conectar y marcar el empate para el cuadro de Ville a los 26 minutos del segundo tiempo gol del Deportivo Municipal Ovelar en un cruzado Espinosa en la disputa con la apuesta total para ganar ¡Hay que creer! ¡Gol! Todo nace Y ahora ley la tiene ley había falta Sí Todo nace de un pase largo de ajos De esos pases que duelen Pases verticales porque Adrián turbito él libre sin oposición de parte de los medios de que estaban muy replegados ¡Gracias!